Llegó tranquilo y consciente de su situación. Luego de ser detenido en Iquitos, el artista cómico Quique Suero aterrizó en Lima, en Marrocado y con un gran resguardo personal. Él forma parte del elenco del programa Recargados de Risa. Yo tengo un problema muy grande, doctor. ¿Y lo que pasa? Es que cada día si que pasa, escucho menos. Ay, ¿para qué soperan las orejas? Para ese goberno. Él fue intervenido por la policía el domingo en el aeropuerto Francisco Secada Vigneta, de Iquitos, al tener una orden de captura. Suero era solicitado por el 20 Juzgado Penal de Lima, donde era pedido por conducir en estado de ebriedad en febrero de este año. Lo que pasa es que yo nunca he estado involucrado en este tipo de cosas. Es la primera vez que me pasa. Y esto me afecta emocionalmente. Permiso, amigo. Para mí, si no, tenía que estar dos días simplemente metido en esa carceleta. El artista cómico tuvo que pasar dos días en la carceleta del Poder Judicial. Su situación legal se complicó, pues no asistió a las citaciones judiciales y al no ir, se le interpuso una orden de captura. ¿Crees en todo caso que cometiste una falta al no ir? Permiso. Por supuesto. Suero viajó el fin de semana a Iquitos con el elenco del programa para hacer unas presentaciones. Aquí estamos con Paolo Juerguero. Increíble, Paolo. Los goles los metí yo. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Está hablando Paolo Juerguero o el cadáver de Michael Jackson? No sé, no entiendo. Luego de llegar al aeropuerto Jorge Chávez, el cómico fue trasladado a requisitorias. Una mochila en sus manos ocultaba a las esposas que llevaba puesta. Hasta el lugar llegaron sus familiares. Muy tranquilo, estaba bastante arrepentido, estaba avergonzado porque es una falta a la sociedad. Pero de todas maneras se está tranquilo porque siempre va a contar con el apoyo de nosotros. Suero fue trasladado hasta los juzgados de Palacio de Justicia donde se le dictó sentencia. Él ha sido condenado a dos años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 5.000 soles al Estado.